Música Todo el equipo de la Salacuna y Jardín Infantil Cantarana de Fundación CEPAS les desea una cordial bienvenida a todos los niños y niñas. Música Estamos inaugurando un proyecto que se logró gracias al Fondo de Innovación de Educación Parvularia FIEP que nos permite la Subsecretaría de Educación Parvularia postular a recursos que van orientados a complementar la labor educativa que se desarrolla desde los espacios educativos a nivel de región y también a nivel de país. En nuestro caso la Fundación CEPAS con sus nueve jardines infantiles desde que apareció esta posibilidad hemos estado postulando reiteradas veces y este es el tercer proyecto que adjudicamos y nos sentimos tremendamente felices. Es un proyecto que tiene una granja agroecológica que se ha trabajado con los niños, con las familias, con el apoyo de Marcelo que fue el monitor que desde el primer momento, ingeniero agrícola por lo demás con toda la teoría y la práctica para apoyar en este proceso a los niños y a las niñas y sobre todo a las familias de una educación socioambiental orientada al cuidado del medio ambiente orientada a la coexistencia con estas especies que sin duda aportan en una vida más sana, más saludable, en una alimentación equilibrada. Este proceso de que coexistamos desde muy pequeños los niños con su entorno natural, con su entorno social y que aprendan desde los primeros días este respeto por nuestro medio ambiente que está tan dañado del cual también somos muy responsables y del cual tenemos que hacer todo lo posible por revertir. Primero quiero agradecer a las familias que están acá, ¿cierto? El compromiso y la confianza de las familias es difícil poder entregar una educación parvularia a calidad. Agradecer a Pamela, a Carolina, a la Fundación CEBA por su compromiso con la educación parvularia, con los nueve jardines infantiles. Nosotros sabemos que los primeros seis años son los años más importantes en el desarrollo de un ser humano porque es donde se gesta la arquitectura cerebral. Y lo que nosotros hacemos en este desarrollo temprano da fruto para el resto de la vida. Por tanto, el poder ofrecer oportunidades de aprendizaje, de calidad pertinente, coherente a todos los niños y niñas va a permitirles a ellos un desarrollo pleno e integral para el resto de su vida. Así que agradecemos a la Fundación CEBA, al Jardín Infantil Cantarrana y a todo el compromiso que tienen estas familias con la educación parvularia. Estos proyectos nos ayudaron a cumplir el sueño del equipo y de las familias. Nuestro sello es medioambiental. Entonces, esto nos ayuda a concretar un espacio hermoso para los niños y niñas porque son ellos los primeros que están dentro del invernadero, son los primeros que aprenden. Nosotros aprendemos junto con ellos, pero queremos que ellos aprendan desde la tierra, desde el sembrar, desde el plantar, desde el regar, de saber cómo va creciendo la planta y desde que podemos comer de ella. Que los niños digan y reconozcan, quiero comer lechuga o quiero comer dónde están los tomates y explicarles y saber ellos también dónde están, es maravilloso para nosotros. A la una, a las dos y a las tres. A la una, a las dos y a las tres. ¡A la una, a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡Gracias! ¿Dónde está la fresa? 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 ¿Y se pueden tocar porque no saben nada? ¿Estaba rociada? ¿No estaba rociada? ¿Está muy rica? ¿Está muy rica? Una vinagre. ¿Se le llevó a vinagre? Mira esta. ¿Y esta, esta? ¿Esta es? ¿Oye? ¿Esta es vinagre? Es como la lectura pero no necesita. Es la lectura que ya está montada.